De hecho, yo voy a invitar a varias personas de Santiago que tienen inquietud por conocer más de esto venir a provincia, generalmente al revés así que eso se agradece Buenísimo, bueno, como para contarles un poco vamos a hablar de electromovilidad, también vamos a hablar de carga vamos a hablar de microelectromovilidad, van a ver stand también de cargadores, para que la gente también van a estar los muchachos de la Agencia de Sostenibilidad Energética para el taxi eléctrico también, para los que se motiven y bueno, la invitación ahí está hecha Universidad de O'Higgins, ahí en la Alameda de Rancagua el 28 y el 29 empiezan a las 9 más o menos, empiezan las exposiciones durante las dos mañanas para que se sumen cuando puedan y bueno, y seguir hablando de estos temas que son súper súper interesantes y que además ayuda también a darle un toque de realidad regional, que también es importante que no es solamente que está pasando en el país, sino que qué va a pasar en nuestra región con las dificultades que pueden tener nuestra región también de implementación, pero las ventajas que podemos tener como lo que hablábamos, porque tenemos una empresa que fabrica vehículos eléctricos yo creo que es una ventaja comparativa tremenda pero cuántos cargadores nos faltan todo ese tipo de cosas va a ser bueno conversarlo en esa fecha